La capacitación siempre es importante. Entonces lo que hace la tecnicatura es brindar elementos conceptuales para que los no docentes, cada uno en su lugar, pueda tener herramientas para decidir sobre su trabajo. Para todos los claustros la formación es importante. Gente de 40 años que antes no tuvo la oportunidad de iniciar los estudios y que ahora sí está poblando las aulas, conjuntamente con los jóvenes que egresan del secundario, primera generación de universitarios en la familia. Entonces, además, atravesados por las nuevas tecnologías, esta cuestión de nuevas lógicas para apropiarse del conocimiento. Preocupa la relación de los estudiantes con la tecnología, preocupa la inmediatez de las relaciones con el conocimiento. Pareciera que si los alumnos leen desde una tablet no están leyendo, y sí están leyendo, la tablet, el papel, el celular, son soportes. De todos modos es cierto que la inclusión de las nuevas tecnologías genera otro tipo de práctica social alrededor del conocimiento. La formación profesionaliza siempre, en el mejor sentido de la profesión, pero digo, la posibilidad de saber por qué uno decide cosas, de tener estas herramientas para decir, lo hago por esto, o por esta historia, o reconocer qué sucede en tu trabajo cotidiano, que a veces parece burocrático y rutinario, pero que tiene que ver con un proyecto de universidad.